¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un zombie de Minecraft. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y un marcador negro para dibujar. ¡Hola! Hoy tengo un invitado muy especial. ¿Puedes decir hola? ¡Hola! Este es Mateo y estos son los colores que vamos a utilizar. Los vamos a poner por aquí. ¡Yo soy Mateo! Y vamos a empezar dibujando primero la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un zombie qué? ¿Un zombie de Minecraft? ¡Un zombie! ¡Sí, sí, sí! ¡Un zombie! Vamos a empezar haciendo un rectángulo. Entonces aquí voy a hacer una línea. Ahora vamos hacia la derecha y vamos a ir otra vez arriba hacia la derecha. ¡Yo le gusta Minecraft! Y luego las vamos a unir. Mateo es un big fan de Minecraft. Ahora lo siguiente van a ser los ojos y vamos a hacer otra vez dos rectángulos adentro. ¿Ok? ¡Sí, sí! Este es el primer rectángulo aquí. Vamos a dejar un espacio. Aquí vamos a esperar a Mateo. Ahora sí vamos a hacer aquí y bajar un poco la mano. Y ahora vamos a hacer el segundo rectángulo. Mi zombie ojo es... es... es muy pequeño. ¿Muy chiquito? Yo... sí. Yo sabe inglés. ¿Muy chiquito? Ajá. Ahora vamos a hacer aquí en el centro vamos a hacer un rectángulo más que se conecta con los ojos y esta... ¿Qué es esto? ¿Es la boca o es la nariz? Es... es la nariz. Ok, la nariz. Muy bien. Ok, ya terminamos con la cara. Ahora vamos a ir hacia abajo y aquí solamente vamos a hacer dos líneas para el cuello. Sí, sí. Y luego vamos a unir estas dos líneas con otras dos así. Vamos a ponerle dos abajo. Sí, sí. Y después vamos a hacer una más aquí para cerrar. Este es el cuello de la playera. Ah. Muy bien. Ahí quedó. Te quedó muy bien. Ahora vamos hacia abajo haciendo la playera. Voy a hacer aquí una línea. Vamos a dejar un espacio del lado derecho. Perdón, del lado izquierdo y luego vamos a hacer lo mismo del lado derecho. Ahí Mateo ya terminó su playera. Te quedó un poco más larga, ¿eh? Sí. Ahora vamos a cerrar. Yo soy una bombia. Vamos a cerrar la parte de abajo, ¿ok? La playera está un poco rota. Entonces voy a hacer primero una línea y para conectar aquí, para que se vea rota, vamos a hacer una línea abajo y a la derecha abajo y a la derecha abajo a la derecha y cerramos. Sí, sí. Tú puedes hacer aquí Mateo porque Mateo hizo ya el rectángulo aquí cerrado. Vamos a ponerle aquí un puntito de donde va a empezar a hacer la playera y aquí. Está bien. La pueden dejar así. También la pueden dejar en recto. Eso está bien. Vamos a continuar con el pantalón y vamos a hacer una línea aquí en el centro. Ahí Mateo está haciendo que la playera se vea rota, ¿eh? Sí, es rota. Así. Ahora vamos hacia abajo. Vamos a terminar el pantalón. Voy a hacer aquí una línea. Del otro lado vamos a hacer igual otra línea hacia abajo. Eso es. Ahora las vamos a unir de lado a lado. Sí. Y en el centro le vamos a poner una más. Ah. Eso es. Muy bien. Ahora para los pies solamente vamos a marcar aquí una línea aquí por dentro que cruza. Ciculos no es Minecraft. Square sí. Ajá, los cuadrados sí. Ahora vamos a hacer las manos aquí al lado y vamos a hacer un cuadrado aquí del lado izquierdo para la primer mano. Y otro cuadrado del lado derecho para la segunda. Y ahora vamos a conectar de este punto hacia arriba. Vamos a hacer una línea en diagonal para el brazo. Sí, sí. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer una línea en diagonal. Sí, sí. Listo. Muy bien. Ahora vamos a la parte que más nos gusta. Vamos a colorear. Colorear. Muy bien. Sí. Muy bien, pequeño artista. Ya terminamos. Vamos a poner aquí los colores del lado para que puedan ver los colores que utilizamos. Sí. Aquí arriba le pusimos unos cuadros para el pelo y aquí se nos olvidó poner las dos líneas para la playera. Ustedes las pueden marcar desde el inicio para que les queden del mismo color. Entonces aquí pueden ver también que remarcamos con color negro con el marcador alrededor aún así para que resalten más los colores. Si les gustó este video no olviden suscribirse y hasta la próxima. Puedes decir adiós. 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 Adiós.